Porque llegamos hasta los más chiquititos, es que la Red Bolivisión estuvo en la Villa Primero de Mayo en el Coliseo justamente para celebrar a los niños rumbo al Día del Niño Boliviano. Esta mañana muy tempranito nos adelantamos al festejo del Día del Niño en coordinación con las autoridades del Distrito 7. Fue una mañana hermosa, los niños se divirtieron al máximo y también realizaron deportes. A continuación les presentamos los mejores momentos. Una mañana amena y divertida compartió nuestra red televisiva con los más pequeñitos de la casa. Participaron de una maratón en un momento deportivo que involucró a grandes y chicos. Las mamás fueron parte de la competencia junto a sus niños. ¿Cansada? Cansada. ¿Corrió primera vez con su pequeña? Primera vez. ¿Qué le ha parecido esta experiencia? Es bonísima, muy buena. ¿La muerte cansada? No, canté. ¿Harto corriste? Sí. ¿Con quién? ¿Quién te acompañó? El niño me ha acompañado, él me ha acompañado. ¿Qué le decían a los niños en su día? Tenía el niño. Ellos nos hablaron de los sueños que tienen y además felicitan a todos los pequeños en víspera del Día del Niño. Estoy bien contenta. ¿Cuál es tu sueño como niña? ¿Qué quieres ser en grande? Quiero ser ingeniera y ser bien trabajadora. ¿Qué mensaje le das a los niños? Que disfruten de este niño hasta que sean grandes. ¿Estás divertido hoy día? Sí. ¿Qué mensaje le decís? Que sean obedientes. Que sean obedientes todo el año para que por ahí le den un premio como siempre y ya te toca. ¿Qué es lo más bonito de ser niño de tu etapa? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Jugar con los amigos, todo. Jugar pelota, pasarla bien. Jugar con dos muñecos, celular. Tienen que divertirse hoy en su día y tienen que pasarla bien con su familia. ¿Cuál es tu sueño como niño? Ser jugador. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Jugar con mi compañera. ¿Qué quieres ser en grande? Una jugadora de fútbol. Las autoridades policiales y el subalcalde de la Villa Primero de Mayo también expresaron su sentir en este día al acompañar en diferentes actividades. La policía siempre con los niños, el campo de la prevención es nuestra especialidad y en esta oportunidad también estamos trayendo a Paquito que cumple un año más de vida. El mensaje a los niños. El mensaje a los niños, sean auténticos, disfruten de su niñez con seguridad. Bueno, contentos, felices de que las actividades que se programaron para festejar a nuestros niños, a nuestras niñas, de parte del gobierno municipal, nos esté saliendo bien. También con la polivisión que nos está dando el realce de transmitir el acto. Entonces estamos muy contentos, muy felices y ojalá Dios quiera que todo nos salga bien hasta la finalización. Porque estas actividades deportivas son muy importantes para incentivar el espíritu deportivo que tienen los niños, niñas como todo ser humano. ¡Feliz día del niño!